¡Hola! ¡Hola, cutie! ¿Cómo estás? Además de bonita, espero que estés muy bien, que estés teniendo un día excelente y si no lo estás haciendo, no te preocupes, ya sabes cómo es esta. Tengo aquí ya, de hecho, preparada previamente tu bolsita de buena vibra y te la voy a mandar a ti para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Ya sabes que de verdad me importa, aquí estoy, te voy a mandar un abracito virtual, por si es que lo necesitas también, o en extra esta semana, porque, no sé si lo habrán sabido, tembló aquí en la Ciudad de México y no estuvo divertido. De hecho, aquí en mi casa se sintió yo vivo como que en una zona en donde no está tan, tan céntrico y aún así se sintió un poquito fuerte. Y como te digo, no es divertido, trae flashbacks. Y antes de platicarte sobre el video de hoy, te recuerdo que puedes mandarme tu historia de terror spooky, tu anécdota, tus sueños locos, ya me mandaron unos y vaya que están buenas las historias. Pero no te preocupes, todavía tienes tiempo de mandar la tuya, te dejo aquí el correo en pantalla de donde me lo puedes mandar y también te lo dejo aquí abajo en la descripción para que copies y pegues. Recuerda que las mejores historias las vamos a estar leyendo en esta época Halloweenesca. Y por supuesto, no te pierdas de esos videos ni otros que sigan en el futuro. Y he pasado este anuncio rutinario, el video del día de hoy trata de otro unboxing. Sí, ya lo sé, últimamente he estado subiendo mucho de compras, pero yo sé que te gusta. Además, una cosa muy importante. Esta vez sí es diferente porque solamente vamos a abrir paquetes de material para hacer manualidades. Tanto cuentas, dijes y otro tipo de insumos para hacer joyería y también llaveros. De todo un poco, ahorita vas a ver también lo que sí es de que no voy a decir los precios porque otra vez muchas cosas las compré con cupón porque me encanta esto de ahorrar. ¿A quién no? Y pues también como se rige por dólar, luego el cambio es diferente. Además de que algunas cosas suben o bajan de precio. Pero no te preocupes, absolutamente cada uno de los links va a estar aquí abajo en la caja de descripción. Todo listado, esta vez sí son muchos links. Y si le das clic, automáticamente te lleva a la publicación y a tu moneda. Y al precio que está en el momento, por supuesto. Pero bueno, ya no te platico más. Espero que te sirva toda esta información. Y también espera los videos próximos con todo este material. Y entonces vienen videos muy padres. Y no te los pierdas, suscríbete para que no sea así. Y ahora sí, ya vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Perdón el desorden. Bueno, no está tan desordenado. Es que estaba trabajando. Estaba haciendo un DIY para el canal. Y bueno, vamos a abrir este paquete. Estoy casi muy segura que sí. Sí. Ok. Vamos a ver aquí. Primero tenemos estas cuentas de Fimo. Que son en forma de el yink y el yang. También tenemos estas argollas para convertir cualquier cosa en dijeguarete. Tengo esto de aquí que lo perdí en oro y en plata. Y aquí está. A estos se les llaman alfileres. Y justamente es para evitar usar este alambrito. Siento como que viene más en plata que en oro. Pero se ve de buena calidad. También pedí panditas. Estos panditas son diferentes a otros que he visto. Porque estos son la figura completa. No es como que sean unos panditas que tengan justamente estas argollas ya puestas. Estos son toda una figura completa. Y pedí un paquete y vienen de varios colores. Y por último pedí cadenas. Pedí en verde, en rosa, en azul, en lila y también en amarillo. Lo cual viene perfecto para todo lo que tengo planeado. Siguiente paquete. Abrimos. Espérate. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos con nuestra bolsa. ¿Y qué es lo que pedí? Bueno. Estas cositas que son... Son para que los collares y las pulseras que llevan broche tenga una terminación más profesional. Porque dentro de esto, ahí se esconde la grapa o también el nudo. Por ejemplo, si terminas en nudo, esto puede ser más seguro. Porque lo protege estando dentro de este como caparazón. Y sí pedí estos en color plata y también los pedí en oro. Sí, aquí están los dorados. También los pedí en oro. ¿Y qué más tenemos por aquí? Me voy a saltar estas cosas de colores para seguir mostrándote lo de bisutería. Tengo estos postes para hacer aretes. Los pedí también en plata y oro. Ay, me acabo de dar cuenta que estos están más grandes que estos. O sea, la bolita de aquí. No sé si yo pedí por error más grandes estos o qué pasó. Según yo había pedido los dos en el tamaño más pequeño. Pero pues bueno, te digo, son los postecitos. Y también pedí en rovio, me parece. No son en plata. Es un poquito más oscuro que color plata. Y pues para poner dijes o a ver qué se me ocurre para hacer aretes. Y ahora sí, en lo último de accesorios, tengo esto de aquí. Que son más o menos como la idea anterior, que es hacer aretes. Nada más que estos son arracadas, no son postes. Son más bien como hoggies, creo que se llaman. Y estos sí los pedí en varios colores. Vienen en rose gold, en dorado, en bronce, en plata también creo. Y pues también con estos vamos a poder hacer unos aretes bien padres. Ya veremos qué hacemos. Y bueno, ya lo siguiente que pedí son cositas para hacer llaveros. ¡Ay, qué bonito! Me gustaron mucho. Estos son corazones, que en realidad son una parte del llavero. Estos son corazones y también los pedí en círculos. Esta parte es para poner en sí tus llaves. Pero también para complementar estos llaveros pedí ganchos. Lo que sí es que no esperaba que las estrellas fueran tan chicas. Yo esperaba que fueran del tamaño de los corazones. Y yo ya sabía de qué tamaño iban a estar los corazones porque yo ya tenía este como referencia. Había comprado aquí un llavero en Walmart que bueno, terminé usando para una cadena de pantalón en un video anterior. Si no has visto ese video en donde hago cadenas para pantalones, te lo recomiendo que lo vayas a checar. Pero te digo, yo tenía ya estas piezas y cuando vi que había de colores en AliExpress, pues yo me esperaba que fueran de este tamaño. Y al parecer sí, son exactamente el mismo tamaño, pero las estrellas sí son más chicas. Para poder juntar todo esto también pedí aros de colores para que fuera lo mismo y combinara perfecto. Y también pedí estos que son pues cadenitas. También son de colores y esmaltadas y se cierran así. Y en sí son para armar los llaveros. Van a ver ya después en un video. Y por último también pedí otras cosas de llaveros, pero estos en colores pues más, ¿cómo podría decirse? Naturales, no de colores. Me vino este caparazón, concha, en bronce. También este gatito en bronce. También tengo, ¡ay, qué bonito! Este otro gatito en oro. Este coso que no sé qué es en oro. Una luna en plata. Otro gato en plata. Una estrella en dorado rosado. Otra estrella en dorado rosado. Un, ¿qué es esto? Un trébol en dorado. Y por último, otro gato en plata. Y ya esto tengo para hacer llaveros. Tengo para hacer muchísimos. Y sí, espérate pronto ese video. O a lo mejor no tan pronto vemos. Y sí, esto sería todo por este paquete para hacer cosas para los mismos videos. Este es uno de esos que se juntan con paquetitos más pequeños de diferentes tiendas. Entonces, voy a cortar y cortar. Ok. Era más fácil, creo que digo en las manos. Ok. Wow, ya vienen grafiteados mis paquetes. No es cierto, yo los pinté. Ya saben, no está padre que esté todo sobre ti en internet. Ok, ¿dónde vamos a empezar? Son, vienen tres, seis paquetes. Yo creo que voy a empezar por este en color azul. Me parece interesante. Se ve que ha pasado por mucho. Pasó por toda China. Ok. ¿Por dónde se abrirá? Hay que tener mucho cuidado de no cortar algo que no queramos. Ok. Tienen una cajita. ¿Es todo? Sí. Me pregunto qué será. Ay. Ay. Ni modo, la voy a cortar. Hasta pronto, K. ¿Qué es esto? Ay, oh my God, sí. Ahora bueno, va a ser muy interesante para ti, pero para mí sí. Es una zapata. Esto se le llama pieza que va en la cámara para poder ponerlo sobre el tripié. Es justamente lo que me hacía falta. Esto era de suma importancia para que ya no tuviera miedo a que mi cámara se cayera en frente de mí y lloráramos todos juntos. Y sí, es esto. Bueno, el primer paquete creo que no se fue tan interesante para algunas personas. Solamente los amantes de las cámaras y esas cosas a lo mejor les interesará. Ok, siguiente paquete. Uno con uno. Esta. Estoy casi segura que todo, casi todo lo de este haul es material para hacer manualidades para los videos. Sí. Ok. ¿A ver en obsequios? No, hay que todos. Ok. Podemos ver. Ay, están súper chiquitas. Ok, pedí estas caritas felices. Ay, les voy a acercar. Pedí estas caritas felices que son unas cuentas de plástico. Yo ya había pedido de esta. No, no es cierto. No es de esta tienda, es de otra. Tengo unas de plástico, pero son muy grandes y pues ahora estas están muy pequeñas. Bueno, estas me podrán servir que si para los anillos, que si para la pulsera. Y no me acuerdo muy bien cuántas piezas se supone que tenían que venir, pero tienen cara de que son 100, puede ser. Y sí, son muy pequeñitas. No sé si había las opciones de varios tamaños, pero pues yo compré estas. Ahora, siguientes. También compré estos dos paquetitos de Fimo de Alien. No lo había visto este Fimo en ninguna otra tienda más que en esta. Y de hecho esa es la razón por la que decidí cambiar de tienda de... Oye, este Alien ha visto cosas. Ha vivido demasiado y ya está cansado de existir. Bueno, como decía, no había visto yo Fimo de Alien en ningún otro lado y encontré esta tienda. Me lo encontré navegando en el mismo AliExpress y dije, ay guau, ¿qué es eso? Me metí y luego dije, bueno, a ver qué otra cosa puedo pedir de esta tienda que tiene diferente. Yo quería caritas felices nuevas, aparte de las de madera que tengo. Y dije, bueno, pues vamos a pedir de una vez. Elegí más cantidad y vino en dos obras. Y por último pedí estas cuentas que son como si fueran dulcecitos. Son en color pastel. Pedí estrellas y también corazones. Las voy a abrir como de que no, para que las cheques. Como estas cuentas también vendían, que si, de conejo, de círculo. Entonces, ah, esta es la de corazón, también amarilla, para que cheques las dos juntas. Este amarillo, el del corazón, es un poquito más oscuro. Afuera son como de un plástico en mate. Y de adentro sobresale la otra formita. Me gustaron mucho. Sí. Y sí, son estos lo que vino en dos paquetes. Algo que me di cuenta es de que, gracias a todo el material que he comprado últimamente, necesito nuevas cajas para organizar. Ah, y también me han pedido que haga el video de mi colección de insumos de bisutería. Si quieres verlo, déjame aquí en los comentarios. Vamos con el siguiente paquete. Vamos, vamos con el grande. Ok. Este, estoy casi muy segura que es algo llamado pompón. Sí. Están bien chiquitos. Estos no me costaron mucho. Me habrá costado todo eso, como 50 pesos con todo. Y, ¡ay! Esto es lo más suave. Esto parece que estoy tocando un animalito. ¡Wow! De hecho, mira. Yo compré un llavero con este pompón. Y no, no, no se compara para nada. Me costó el llavero con este. Como 10, 15 pesos. Y creo que cada pompón me costó 10 pesos, pero no soy segura. Tengo que ver. Y además, te digo, me acuerdo que de este utilicé un cupón. Entonces, no me salió exactamente al costo. Y bueno, son del mismo tamaño más o menos. A lo mejor, un poquito más grande estos. Pero, ¡guau! Vaya lo delicioso que se siente. Es más, aquí tengo otra pluma. Aquí está esta. Y no, tampoco se acerca lo delicioso y lo suavecito que se siente este pompón. Para nada. Y pues, como puedes ver, pedí en lila, obviamente. En amarillo. ¡Ay! Esto parece un pollito. También pedí en rosa. En esto que es como... ¿Qué será? Durazno. Azul pastel. Rojo pasión. Y también en color turquesa. Pero bueno, like. Me gustaron. No sé cuánto vayan a durar. No sé si se vayan a despelucar. ¡Uy! Se siente delicioso. Ya es una obsesión. Y ahora sí, pollitos a su bolsa. ¡Uy! Se escapó. Con cuidado que no corte nada. Con cuidado que no corte nada. Ok, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Sí! Supongo que en el clip anterior fue donde viste que pedí varias cosas de colores así igual de metal. Es decir, estas cosas para los llaveros y así. Pueden servir para lo mismo o para accesorios. Ya veremos. A ver, voy a abrir uno para que lo veamos. Se vende buena calidad. Pero recuerda que absolutamente todo lo de metal es maltado de colores. Hay que tener precaución. Mira, por ejemplo, aquí en la punta no está pintado. Lo voy a saber. Por ejemplo, aquí en la punta podemos ver que no está pintado. Donde tiene más filo el seguro. Entonces, pues sí, puede ser que si no tenemos cuidado con este material se pueda rayar. Y quitar la pintura porque es un esmalte. Y pues bueno, pedí yo de varios colores. Haremos varias cosas con estos seguritos. Ahora tenemos estos últimos dos. Este. Ah, sí. Más cuentas. Son estas cuentas de estrellas. Y fíjate que estas pensé que estaban más grandes. Y pensé que estas iban a venir más chicas. Bueno, lo viste aquí primero. Por si tienes la duda y quieres comprar algo así. Y una vez te platico que estas están más chicas de lo que pensaba. Y a ver, vamos a ver esta bolsita. Son las panditas. Sí. Ya. Ay, estos son más chicos de los que pensaba tan bien. Bueno, ya ni nada. Estos los compré. Olvidando que yo ya había pedido panditas de la otra tienda. Creo que lo viste también en este haul. Sí, ¿verdad? Es que son varios días para mí. Disculpa. Los otros panditas venían con aro ya diseñado. Con el plástico. Y estos son panditas que vienen. Con más que un aro. Con un tornillito. Y estos no se ven de tan buena calidad como los panditas anteriores. Yo creo que recomiendo más los otros. Pero bueno, si tú quieres panditas que sean más de este estilo, pues ya te los recomiendo. Nada más que me gustan más los otros. Pero bueno, vienen colores diferentes. Está este negro. No tenía tampoco azul. Tampoco transparente. Este es como que un naranja. Dos tipos de rosas. Y no vienen lilas. Por supuesto que no. Y bueno, también estas estrellitas que me servirán de algo. Yo ahorita no recuerdo bien por qué me encapriché con estas estrellitas. Creo que porque en la página se veían que venían en color lila. Pero tampoco creo que le hayan atinado muy bien a estos. Vienen estrellitas negras. Esas sí no las tenía. Creo que estas eran las según yo en color lila. Pero yo las veo más gris que lila. Aquí está. Es que las color lila. No tiene nada de lila. Bueno, son bonitas. Son unos colores inusuales. No tenía yo de este tipo. Pero yo imaginaba esto más en color lila. Y no, la verdad parece gris. Y bueno, aquí están estas panditas de cerca. Te digo, el plástico. Se siente como... Más... Pues sí, barato. Como de menos calidad que los otros panditas. Y estos son con unos aros aparte. Y los otros son de una pieza completa. Te digo, me imaginaba yo que eran unos panditas más grandes. No sé por qué. Pero pues bueno. Y vamos ahora sí con el último paquete. Fue un gusto abrir paquetes el día de hoy. Me gusta mucho. Como se me olvida, no sé por qué. Es como si fuera Navidad cada vez que abro paquetes. A ver, ok. Ok, otra vez. Pensé que eran más grandes de lo que son. Y también pensé que venían en color pastel por alguna razón. Pero pues bueno, ya ni modo. Y... ¡Ay! ¡Ay! Estos los amo mucho. Sí. Me vinieron muchos naranjas. Y algo interesante aquí es que algunos se pueden notar que son tornasol. Mira. Pero creo que está bien. Sí. También déjame decirte algo. Si estás viendo este video y dices, ¡ay! Yo por X razón no puedo comprar en esa tienda. Tengo videos varios en donde te muestro hacer tus propias cuentas con arcilla. Entonces recuerda, recuerda. Prométeme que nunca te vas a dejar vencer por... ¡Ay! Es que no tengo. Siempre hay una opción alterna. Y siempre podemos trabajar con lo que tenemos. Y realizarlo con un poco de imaginación. Y si no tienes imaginación y dices, ¡ay! Es que no salen las ideas de mi cabeza. Tenemos videos en este canal en donde te enseño cómo hacer tus propias cuentas. ¡Ah! Hay uno en donde te enseño a hacerlas con goma de borrar. Y también con arcilla. Y bueno, como te había dicho. Creo que este es el que más me emociona. Esta está verde. Rosa. Blanca. Ah, no. Esta es como rosa claro. Otra rosa más fuerte. Otro verde. ¡Ay! Los verdes vienen un poco dañados. ¿Qué estrés? Otro rosa. Otro... ¡Ah! Pues vienen en pares. Sí. Viene también este otro rosa claro. Otro blanco. Blanco. Y otros dos azules. Los en color verde. Quien sea porque vienen un poco dañados. Pero sí me gustan. Son del mismo material que las otras cuentas. Como... Frosted. Creo que se llama este tipo de efecto en el plástico. Y sí me gustaron mucho. Las amé. Nada más que no me gustó que viniera un poco dañado. Voy a ver si se puede limpiar. Y bueno, besties. Sí. Eso es todo lo que nos trajo el correo del día de hoy. No sé si ya parar. Creo que sí. Ya tengo que parar. Paquete. Aquí vienen otra vez varios paquetitos de diferentes tamaños de varios vendedores. Este tardó un poco más que los otros. O sea, por tardó. Me refiero que no llegó en 15 días. Llegó en un poquito más. Y bueno, como podemos ver, sí son bastantes. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y sí, como dije, ahora sí son bastantes. Que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve paquetes. ¿Ok? Entonces, no sé por dónde empezar. Yo creo que por los más chiquitos. Este que ya tengo en la mano. Este video, por lo que tengo pensado, creo que va a ser temático. O sea, que voy a subir un boxing de material para hacer accesorios o de papelería. Entonces, si es que tú no ves absolutamente todos los paquetes abrir aquí en este clip. Puede ser que esté en otro video. Así que no te pierdas. Suscríbete, por favor, para ver más unboxings. Y bueno, ya, ya, ya. Voy a abrir este paquete de aquí. Ok. Creo que lo que es... Estos pesan un poquito y pedí de aquí, de esta tienda, unos remaches, me parece que se llaman. Y estos son para, pues, pueden ser para bolsas, monederos. Pero para lo que últimamente se está usando este material. Y por lo cual yo pedí esto. Es para la funda de los celulares. Mira, por ejemplo, si tomamos una funda como esta y hacemos aquí una perforación y agregamos estos remaches. Voy a poder hacer una de estas como cadenitas o agarraderas con cuentas para poder tomar el teléfono desde aquí. Ah, por cierto, que estas son mis ronchitas porque me picaron los moscos. Pero bueno, sí, para esto pedí los remaches para poder hacer, este, pues, correas para celulares. También se pueden poner aquí o acá o, por ejemplo, también acá abajo. Hablando ya un poco más sobre el producto, se ve de buena calidad. Es de un dorado bonito, no muy amarillento. Porque a veces hay material que es un poco barato y no tan duradero. Entonces suele ser como de un color medio, no tan dorado o natural. Y este sí tiene un color bonito. Pero bueno, no sé, vamos a estar probando en los siguientes videos. Vamos con otro pequeño. Este de aquí. Yo creo que también van a ser vijes. Pero todavía no sé, vamos a ver. ¡Uy, sí! ¡Ah, qué bonitas! Son unas pequeñas florecitas. Estas flores son del mismo lugar en donde pedí unas flores más grandes con una carita feliz. Que creo que sí viste ya en este video, no estoy muy segura. Y bueno, son así. Estaba insegura entre pedir solamente amarillas, este, más bien blancas. O pedir la combinación de colores. Pero yo creo que estuvo bien pedir una combinación. Y bueno, vienen 20 piezas. Y sí se ven de buena calidad. No se ven mal pintadas. Ni tampoco como que tengan rebabas. Sí se ven bonitas. Y vienen con el aro. Y yo me las imaginaba un poquito más grandes. Pero eso es lo que pasa normalmente con, pues, lo que compras en internet. Aunque tengas tú la medida, las características del producto y tengas una regla a un lado, no es lo mismo que darlas en vivo. Y bueno, sí me gustaron. Vamos a estar ocupándolas en videos futuros. Estas bonitas flores. Flores. Siguiente paquete. ¿Cuál quieres? ¿Este o este? Este. Espero que hayas escogido este. Si no, como con Dora. Te llevo a la decepción de que no escoge lo que tú quieras. Creo que corté un poco. Ah, no. ¡Tarán! ¡Oh, sí! Este es... Bueno, sí lo voy a dejar en este unboxing. Estos son broches que normalmente se compran para las extensiones de cabello. Estos brochecitos. Yo los pedí en color café. ¡Uy! Y sí se ven de buena calidad. Tienen una goma aquí. Lo cual me parece perfecto porque podrá evitar que te jales el cabello o que se te atore. Y como yo tengo el cabello claro, lo tengo en color naranja. Pedí el café. Lo más aproximado. También había en blanco, pero yo creo que eso es para rubias muy claro el cabello. Y también había en negro, por supuesto. Y pues este es también para un DIY que yo he estado pensando hacer desde hace un buen tiempo. Pero pues yo creo que ya podrá por fin llegar el momento en el cual voy a poder cumplir mi sueño de hacer ese DIY. Que no te voy a contar ahorita todavía que voy a hacer. Pero pues es para lo próximamente también. Siguiente. Que creo que también será material. Es muy seguro. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Es la primera vez que veo que embalan de esta forma este tipo de productos. Ok. Está bien. Tiene otra y de casualidad otra cosita. ¡Loop! Estas son unas flores de... Ay, siempre se me olvida su nombre. Bueno, es un diseñador. Uy, estas sí no las veo de tan buena calidad, bestie. Fíjate que la impresión de la carita se ve un poquito como mal impresa. Se ve bonito a simple vista y de lejitos. Pero de cerca ya solo te das cuenta que... Uy, no sé qué tanto. Ay, de hecho, esta, ve. Llegó rayada de atrás y adelante pues sí afecta. A ver, te voy a acercar. Mira, como puedes ver, esta carita llegó un poquito chueca. Esta sí llegó bien. Pero esta, al estar rayada por la parte de atrás, por aquí enfrente, no se ve tan bien. Y el rostro sí se ve un poquito mal impreso. Pero son bastantes y creo que fueron bastante baratas. Aún así, esperaba que fuera un poquito de mejor calidad. Pero no, como te digo, no me quejo por el precio. Estuvo pues relativamente bien. Pero de todos modos, pudo haber estado mejor. Y son de estas caritas. Y pues, aparte de este que quedó como con la carita chueca y este que está rayada atrás, creo que las demás están bastante bien. Aunque fíjate que al principio comenté que traía un buen embalaje. Llegaron bien, pero quién sabe si esto venía ya así por defecto de fábrica. Porque no veo en ninguna parte de la bolsa que haya quedado el resto de la pintura, este, por alguna parte, de la parte de atrás. De hecho, se ven un poquito polvedos. Pero mira, ¿sabes qué? Ahorita los limpio y ya no pasó nada. Creo que sí me gustaron. Vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez piezas. Me parece que costó como 50 pesos. Y además, como siempre, yo ocupo mis cupones. Entonces, pero bueno, vamos a guardarlos ya. Creo que esto es todo por material de bisutería. En esta ocasión. Y creo que ya terminamos con el video del día de hoy. Porque ya no he pedido últimamente material de bisutería. Al menos no pronto. Entonces, yo creo que ya sería todo por el video del día de hoy. Te voy a dejar con mi yo del futuro. Y por si quieres ver qué es lo que más hay aquí, te invito a que te suscribas para que cheques cuando suba un nuevo video. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, siempre, siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti. Coméntame aquí abajo cuál fue tu artículo favorito. Qué es lo que quieres ver en un futuro. Qué es lo que te emociona más. Si collares, los aretes, los hoggies estos. También vamos a hacer llaveros. Platícame aquí abajo. Ah, también lo de los celulares. Tenemos muchas cosas padres y mucho trabajo por hacer, por cierto. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también toca la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes. Tú y yo de todos modos tenemos una cita aquí todos los domingos con un nuevo video. Y también entre semana, últimamente no, subido entre semana. Ya lo sé, pero planeo volverlo a hacer. Nada más que tú viste que me desordené un poquito y tengo como que organizar otra vez todo. Y bueno, ya ahora sí. Yo ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, mucho, muchísimo. Mucho. Bye. Bye.